Con el inicio de obra de este importante proyecto, donde se benefician seis comunidades indígenas originarias, para mí una alegría estar aquí y aprovecho de esta entrevista para hacer llegar saludos a nuestra gente, que más nos necesita de todos los renavaques, que tienen un fondo de desarrollo indígena, activo, trabajando por todos ustedes y seguiremos apoyando en más proyectos. Explíquenos realmente cómo se va a beneficiar la gente de este proyecto que acaba de inaugurar. Mira, tenemos todo un EDTP completo, que tiene un cronograma establecido, los tiempos, los plazos, desde la elaboración del equipamiento o la preparación de suelos para estos plantines, y tienen su proceso de producción. Entonces, se van a beneficiar seis comunidades de los distritos 4, 5 y 7, y ya habíamos establecido también el tiempo, va a ser hasta octubre del año siguiente, encontrar resultados. Un proyecto que ha sido aprobado porque es el potencial del lugar. Y lo que queremos es que nuestra gente vaya mejorando su calidad de vida, que nos garanticen la seguridad y soberanía alimentaria para evitar el tema de importaciones. Entonces, quisiéramos ver más adelante estos proyectos, ya pues con una planta de transformación también, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, el que estos proyectos sean sostenibles. También es muy importante, hace la fuerza y se ven resultados. Así es, habíamos hablado, claro, que la unión hace la fuerza, que con unidos podemos salir adelante, unidos logramos más desarrollo para nuestros pueblos, y unidos logramos más proyectos. Para buenos resultados hay que coordinar, hay que hacer seguimiento y para tener buenos frutos también. Y bueno, ese es el trabajo que justamente hemos dejado bien claro en nuestro discurso. A toda la gente que se ha constituido, beneficiarios, hacen pues el tema de control social. El Fondo de Desarrollo Indígena, al ser una institución que financie este tipo de proyectos, pero también nosotros hacemos el monitoreo, evaluación y seguimiento en cualquier instancia de la ejecución del proyecto. Nosotros velamos también porque nuestras comunidades quedan satisfechas, que se cumpla conforme la aprobación del mismo. ¿Tendremos seguidamente la visita entonces de personero, o ya sea de usted, para que esto llegue a un buen fin? Así es, van a estar siempre asistiendo personal del Fondo de Desarrollo Indígena, especializado en el tema, y quisiéramos poder lograr el objetivo en el menor tiempo posible, y quisiéramos estar con el hermano presidente para hacer la entrega de estos proyectos ya en su culminación.